Hola, soy la doctora Celia Lachlan, y al igual que el doctor Robinson, también trabajo todos los días con niños que tienen asma. Hoy quiero hablarte de los desencadenantes del asma, que es la palabra que usamos para referirnos a las cosas o circunstancias que pueden hacer que el asma se reagudice y tal vez causen un ataque de asma. Muchas cosas pueden ser los desencadenantes del asma y son distintos para cada persona, pero hay algunos que son muy comunes tales como alergias, ejercicio físico, gérmenes y olores fuertes como el humo de cigarrillo. Si estás viendo este video y tienes asma, entonces es muy probable que también tengas alergias. Entre el 80 y el 85% de los niños que tienen asma también tienen alergias. Es probable que tengas reacciones alérgicas al polen, a los ácaros o a los animales con pelo, así que tendrás que poner especial atención para evitar o disminuir tu exposición a las cosas que te causen alergias. Hablemos sobre cómo puedes hacerlo. Por ejemplo, puedes usar el aire acondicionado en el auto o en casa en vez de abrir las ventanas. No dejes que tus mascotas entren en tu habitación y baña a tu perro o a tu gato a menudo. En algunos casos es necesario hacerlo una vez a la semana. Lava la ropa de cama con agua caliente y aspira la alfombra una vez a la semana. Si crees que tienes alergias, habla con tu médico o enfermera. Te pueden hacer unos análisis especiales para saber a qué eres alérgico. Vamos a hablar sobre otro de los principales desencadenantes, el ejercicio físico. Algunas personas que tienen asma presentan síntomas cuando están jugando o ejercitándose. El ejercicio y el juego son importantes y queremos que seas lo más activo posible y que el asma no te impida disfrutar de las cosas que te gustan. El médico puede recomendarte que uses un medicamento de rescate unos 15 minutos antes de comenzar una actividad física y puede ser importante que te acuerdes de llevar contigo el inhalador de rescate si practicas algún deporte. Otros de los desencadenantes más comunes pueden ser los gérmenes o las enfermedades. Si tienes resfriados, infecciones respiratorias o gripe, el asma puede empeorar. Así que tienes que comprometerte a lavarte las manos con frecuencia, especialmente después de ir al baño, jugar y comer. Ponerte la vacuna antigripal todos los años puede también ayudar a evitar que te enfermes. Por último, el otro desencadenante principal para algunas personas que tienen asma es el humo de cigarrillo. El humo de cigarrillo es realmente malo para las personas que tienen asma y debes evitarlo en todo momento. No permitas que nadie fume en casa o en el automóvil. Los olores fuertes como los perfumes, los productos de limpieza y las velas aromáticas también pueden causar ataques de asma, así que evita usarlos en casa. Otras cosas que puedes hacer para ayudar a evitar los ataques de asma son usar un purificador de aire con filtro HEPA, mantenerte alejado del moho que puede estar en hojas mojadas, en sótanos húmedos y en baños. Y evita el aire húmedo muy frío o muy caliente. Recuerda que tanto tú como tus padres son necesarios en el control del asma. Merece la pena saber los desencadenantes y estar atento para evitarlos. En la siguiente sección aprenderás más acerca de los medicamentos que quizás ya te han recetado.